Me la voy a llevar, Nala, adiós, Nala. Hola. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Está la tirando? Se tomó como tanto así. Está ebrio. No, cálmate, porque estás agrediendo a mí. ¿Dónde? ¿Está? ¿Mientras? ¿Qué es eso? Ah, sí. Los amigos. Nala. Sí. Bájate de ahí tú. Nala. Bájate. A comer. Bájate. A comer. A ver, la baja. ¿Qué te habla, Nala? ¿Qué te habla, Nala? Nala. Allá. Allá. ¿Qué te habla? Allá. Allá. Te desobedece, Gus, y te muerde. Es mi madre, acá está la comida. ¿Qué, Nala? ¿Algo así? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estamos, gracias. Te pude sacar cosas así. ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¿Qué te habla, Nala? 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 ¡Gracias!